La conmoción europea Hace muchísimo tiempo espantada por estas cosas Se espanta más, se espanta muchísimo Pero Los que no se espantaban antes tampoco se van a espantar ahora ¿O es que acaso Este tremendo drama no nos ha ido Proporcionando suficientes Horrores e imágenes, noticias Y evidencias expedunantes En los últimos años sin que nos hayamos Inmutado? ¿No hemos tenido suficiente Con lo que ya hemos visto en las playas? Con lo que hemos visto en los puertos Como lo que hemos visto en las Barcazas, en las lanchas, en las Pateras, en el mar ¿Se ha inmutado alguien porque hace apenas unos cuantos Días 50 personas murieron asfixiadas En el interior de un camión, refugiados Abandonados, no me acuerdo si era en Austria o en Suiza No, esta conmoción es verdadera En el rincón en el que lo es Y falsa en el rincón en el que lo es Y se adquiere una notoriedad especial No es por el brutal impacto De la imagen que es brutal Sino porque esa marea Que está acercando Europa No está limitándose ahora A la zona del sur A la cochambrosa zona del sur En la que habitualmente recalaban Estas oleadas humanas Sino que está llegando ya A la Europa próspera y rica Esa que miraba hasta el momento Con una aristocrática distancia Todo lo que ocurría en el sur No, no se haga nada La imagen de este niño se olvidará Pasarán unos días y la habremos olvidado Cuando alguien dice Bueno, no, pero mira el impacto que produjo El horror de aquella imagen de la niña en Vietnam Hace 43 años Fíjate lo que significó Bueno, pues yo tengo la sensación De que nos hemos deshumanizado mucho en 43 años Y que no va a producir esa misma sensación Dentro de unos días la habremos olvidado Mientras tanto Se tomarán algunas medidas Pellizquitos, nada, pucheritos Toreo de salón Porque los problemas de fondo Tienen que ver con algo muy distinto Porque lo que está produciendo este desastre Es la injusticia y es la desigualdad Y combatir la injusticia y la desigualdad Es algo de extraordinaria profundidad Mientras tanto Claro está que habría que hacer algo Me temo que no será mucho Me temo que en muy poco tiempo Habremos olvidado al niño sirio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!